Un hombre que hizo parte del grupo de los delincuentes más buscados del país finalmente fue declarado inocente de los delitos que la Fiscalía le imputaba. Escuchen esto, pasó seis años en la cárcel, fue extraditado a Colombia desde Chile en un gran operativo y fue condenado a 35 años de prisión por homicidio, pero la Corte Suprema lo absolvió y le concedió la libertad. Informe especial. Johnny Armando Portocarrero fue acusado por la Fiscalía del Homicidio de un joven universitario con quien trabajaba prestando dinero a interés. Yo trabajaba para él, pues se puede decir, y en casos muy extraños apareció muerto y me inculpaban a mí de ser el responsable de eso por ser la última persona que hablé con él. Tras estudiar el proceso, el juzgado segundo penal del circuito de Palmira lo absolvió por duda probatoria. Portocarrero responsabilizó de su situación a la Fiscalía. ¿Cómo lo veo yo? Hicieron la captura, no, no tienen nada. Tienen es una embarrada ni la hijo de madre porque, bueno, capturamos a este señor y ahorita y así este señor se nos va a juicio, ¿cómo le probamos eso en un juicio? Entonces empiezan como a trabajar psicológicamente, ¿no? Tengo esto, tengo esto en contra tuya, está esto en contra tuya y te sacan un cartapacho de papeles así. Luego de esta decisión, Portocarrero decidió radicarse en Chile. Tramitó su visa, viajó a Santiago donde legalizó su situación y empezó a trabajar. Yo desde el primer momento que salí, salí, están con todos los sellos, yo salí por inmigración legalmente, no como fueron a decir a Chile que yo salí huyendo del país. Tres meses después, su abogado en Colombia lo contactó para informarle que la Fiscalía había apelado el fallo absolutorio y que el Tribunal de Buga había ordenado nuevamente su captura y que en consecuencia le había impuesto una condena de 35 años de prisión. Resuelve condenar al señor Johnny Armando Portocarrero a la pena principal de 35 años de prisión. Ahí es donde la Fiscalía apela y esto pasa al Tribunal Superior de Buga. Ahí, imagínense lo rápido que se movió eso, que hay casos que llevan uno, dos, tres años esperando para que le resuelvan. El mío a mí me absuelven el 9 de febrero del 2017 y el 17 de julio del 2017 ya estaba condenado. Una vez conocido el fallo, la Fiscalía lo incluyó en esta lista de los delincuentes más buscados en el Valle del Cauca y además le emitió una circular roja de Interpol para ser buscado por las autoridades de 194 países. Y así fue. La Policía chilena lo ubicó y con un gran despliegue mediático, informó detalles de la captura. Me avisan que Interpol captura en Santiago a uno de los cinco hombres más buscados por la justicia colombiana en la ciudad de Cali. Johnny Portocarrero Vargas, vinculado al negocio del Gota Aguas. Yo fui el boom en mayo del 2018 en Santiago de Chile, capturado a uno de los cinco colombianos más buscados de Cali. Mejor dicho, Pablo Escobar me quedó en pañales. A su regreso al país, fue internado nuevamente en prisión, donde sumó tres años y casi nueve meses detenido. Aseguró que pese a estar seguro de su inocencia, poco a poco se acababan las posibilidades de demostrar que nada tuvo que ver con el crimen. Sin embargo, relata que conoció a otro abogado que de oficio revisó su proceso y decidió apelar la condena ante la Corte Suprema de Justicia. Ya en la Corte, el recurso de casación fue inicialmente inadmitido, pero el abogado insistió y finalmente fue revisado y revocada la condena. Resuelve revocar la condena impuesta a Johnny Armando Portocarrero Vargas por el Tribunal Superior de Buga y, en su lugar, dejar en firme la absolución dispuesta a su favor por el juzgado segundo penal del circuito de Palmira. Nuevamente, Johnny Portocarrero quedó en libertad. Casos como este, en el que los imputados pasan de ser culpables e inocentes, son para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez, muestra de los beneficios que para impartir debidamente justicia tiene la doble instancia. Eso es muy frecuente. Esa es justamente la importancia de que todo procesado tenga derecho a la doble instancia en los casos de condena, porque los jueces también se equivocan. Vamos a ver hasta cuándo dura este cargo. La lucha que Portocarrero libró para demostrar su inocencia aún no termina. Actualmente, pese al fallo de última instancia de la Corte Suprema, continúa con orden de captura vigente en los registros de las autoridades.